Perdóname hijo mío, de nuevo estoy tomando Pero es que ya no aguanto la triste soledad Te veo como lloras, de pena noche y liga Por esa madre impía que abandonó el hogar Trabajo todo el día a ver si me distraigo Y con alcohol intento tratarla de olvidar Pero se hace imposible si la veo en tus ojos Y abrazado a su foto te veo sollozar Pero te juro hijo saldremos adelante Seré tu padre y madre, me curaré por vos Y a esa mujer malvada, la que tú llamas madre La olvidaremos juntos, uniendo nuestro amor Trabajo todo el día a ver si me distraigo Y con alcohol intento tratarla de olvidar Pero se hace imposible si la veo en tus ojos Y abrazado a su foto te veo sollozar Pero te juro hijo saldremos adelante Seré tu padre y madre, me curaré por vos Y a esa mujer malvada, la que tú llamas madre La olvidaremos juntos, uniendo nuestro amor Y a esa mujer malvada, la que tú llamas madre Ya la veo a la viejita bailando sin alpargatas Zapateando se destaca descalza en la polvareda El talón Yekale queda y le flamea el vestido Mientras tanto su marido con un tinto ya la espera Música 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 Tu mensaje renovó en mi ser las esperanzas Y a tu casa me acercas Y a tu casa me acerqué pidiendo que me escucharas Solo te quería pedir que por fin me perdonaras Música Y que luego con mi amor ya de mi amor ya de mi no desconfiaras Pero no pude ni hablar de la forma que gritabas Y una frase te bastó para destrozarme el alma Toma tu ropa y andate Toma tu ropa y andate Eso fue lo que dijiste Y con eso destruiste A mi pequeña ilusión Yo que soñaba mi amor Música Con volver hasta tus brazos Hoy solo llevo en pedazos A mi herido corazón Música Pero no pude ni hablar De la forma que gritabas De la forma que gritabas Y una frase te bastó Para destrozarme el alma Toma tu ropa y andate Eso fue lo que dijiste Y con eso destruiste A mi pequeña ilusión Yo que soñaba mi amor Con volver hasta tus brazos Hoy solo llevo en pedazos A mi herido corazón Música 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 Soy tu humilde promesero gauchito Antonio Gil De lejos he de venir a entregarte mi ofrenda Es mi acordeón que se expresa brindándote un chamamé A tu altar yo llegaré para cumplir mi promesa Música 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 No tenerte destruyó mis estructuras Agrietando los cimientos de mi vida Por no verte casi pierdo la cordura Y el timón de tu recuerdo es quien me guía Música 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 Ahora entiendo a los que quieren con el alma Música 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 Abuelo gaucho que un día dejaste bien archivado a tu acordeón Música 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 Para Guillermo y Juanita dos grandes zapateadores Hoy les brindo con honores este lindo chamamé Son amigos son amigos son amigos y se los ve bailando sin un descanso zapateadores goyanos chamameceros de ley Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Al llegar la madrugada voy a verte corazón Y déjame sin la trama la ventana por favor Ojalá que tenga suerte no como la última vez Que salte por la ventana y a la abuela la besé Ata tu pelo que voy a verte si tengo suerte te encontraré Mi amor te juro que en Cristo oscuro mi amor entero te entregaré Ata tu pelo que voy a verte si no mi gato yo llevaré Mientras tu perro lo corre al gato yo tranquilito te gatearé Al llegar la madrugada voy a verte corazón Y déjame sin la trama la ventana por favor Ojalá que tenga suerte no como la última vez Que salte por la ventana y a la abuela la besé Ata tu pelo que voy a verte si tengo suerte te encontraré Mi amor te juro que aunque esté oscuro mi amor entero te entregaré Ata tu pelo que voy a verte si no mi gato yo llevaré Mientras tu perro lo corre al gato yo tranquilito te gatearé Música Música ¡Suscríbete! 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 Y perdí las cosas lindas que a tu lado conseguí Tanto tiempo yo viví con una venda en los ojos Y cumpliendo tus antojos ya sin nada me quedé Por tu culpa perdí mi hogar Por tu culpa lo perdí todo Hoy me dejas sin una razón Yo que siempre me jugué por vos Por tu culpa perdí mi hogar Por tu culpa cambié mi vida Como pude en ti confiar Si quererte solo me hizo mal Por tu culpa mira mía me olvidé de mi familia Y perdí las cosas lindas que a tu lado conseguí Tanto tiempo yo viví con una venda en los ojos Y cumpliendo tus antojos ya sin nada me quedé Por tu culpa perdí mi hogar Por tu culpa lo perdí todo Hoy me dejas sin una razón Yo que siempre me jugué por vos Por tu culpa perdí mi hogar Por tu culpa cambié mi vida Como pude en ti confiar Sin quererte Sin quererte solo me hizo mal Por mi canal, por tu culpa sealed Por tu Tigers Llorando dijiste que me traccionaste Con una sonrisa yo te contesté Por todas las veces que vos me engañaste El doble de veces yo te guapé Seguro pensaste que con lagrimitas Podías lograr que te diera un perdón Y solo lograste con esa falsía Hacerlo de piedra a mi corazón Andarte te pido por donde viniste Si un día te fuiste que te vaya bien Que yo encontraré un amor verdadero Un amor sincero que me quiera bien Llorando dijiste que me traccionaste Con una sonrisa yo te contesté Por todas las veces que vos me engañaste El doble de veces yo te guapé Seguro pensaste que con lagrimitas Podías lograr que te diera un perdón Y solo lograste con esa falsía Hacerlo de piedra a mi corazón Andarte te pido por donde viniste Si un día te fuiste que te vaya bien Que yo encontraré un amor verdadero Un amor sincero que me quiera bien ¡Suscríbete al canal! Santa Librada Santa le dio origen a este esquinense que allá nació Acordeonista, buen compañero Franco, sincero de corazón Siempre lo encuentran churraqueando Porque almorzando es un campeón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cauchito Gil, estoy llegando a tu santo adiós Para cumplir lo que una vez te prometí Y ante tu altar voy a rezarte el rosario Junto a las velas que en tu nombre ya encendí Cauchito noble, defensor de los humildes Un día tu vida injustamente se truncó Pero dejaste la esperanza entre tu gente Que con su fe en tus milagros transformó Ocho de enero allá en Mercedes A tu santuario regresaré Soy promesero y agradecido Por tus milagros, Cauchito Gil Gracias por darme paz y trabajo Darme alegría, darme salud Sé siempre guía de mi destino Y en mi camino dame tu luz Cauchito noble, defensor de los humildes Un día tu vida injustamente se truncó Pero dejaste la esperanza entre tu gente Que con su fe en tus milagros Que con su fe en tus milagros transformó Ocho de enero allá en Mercedes 8 de enero allá en Mercedes A tu santuario regresaré Soy promesero y agradecido Soy promesero y agradecido Por tus milagros, Cauchito Gil Gracias por darme paz y trabajo Darme alegría, darme salud Sé siempre guía de mi destino Y en mi camino dame tu luz Y en mi camino dame tu luz Segunda sección de esquina En ese sur correntino Hay un paraje divino Hay un paraje divino al cual quiero homenajear Con un chamomé sin par Con guitarra y acordeón Al paraje Arroyo Vega Dedico mi inspiración En ese sur correntino En ese sur correntino Música 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 Empiezo a sentir ese frío en mis manos Y mi voz se quiebra La luz agoniza y mi mundo se queda Otra vez en tinieblas Se acerca el momento y un suspiro lento le dice a mi alma Otra vez te vas Otra vez te vas Música También es la mía No puedo mirarte partir pues el llanto Traiciona mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo temor a la vida si no estás Anda No sé qué es mi llanto y vete ya Regresa pronto Te voy a esperar Música A Dios yo le pido que vaya contigo Que abrigue tu vida Pues él sabe cuánto te amo Y tu vida también es la mía No puedo mirarte partir pues el llanto Traiciona mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo temor a la vida si no estás Anda No sé qué es mi llanto y vete ya Regresa pronto Te voy a esperar Música Gracias.